Pues nada gente, espero que estén muy bien, en esta ocasión estamos en otro video del charlán adroñense Y bueno amiguitos míos, en los anteriores días habían salido un par de polémicas respecto al conmovilito De las cuales yo me hice de la vista gorda, no quise subir videos respecto a esas polémicas Porque no lo sé, siento muy dentro de mí que eso es incitar a tirarle odio al juego, como que incitar al hate Y la verdad es que el juego a mí me gusta mucho, sé que hay muchísimas personas que se sienten actualmente inconformes Con varios aspectos del juego, pero a mí el juego me divierte, me divierte a diario Así que me sigue pareciendo un excelente juego, claro con bastantes errorcitos Pero nada grave como para decir que se va a morir o que ya lo debemos de desinstalar Y digo, no es que esté lamiéndole los huevos a los de Activision Por mí un burro puede cogerse al presidente de esa empresa Me vale 10.000 kilos de riata Sin embargo yo solamente opino desde mi punto de vista Y como el juego me sigue divirtiendo y no me parece tan malo O es que ni siquiera me parece malo, me parece un buen juego actualmente Así que por ello es que evito hacer ese tipo de videos incitando al hate Porque creo que no es el momento Cuando CodeMobile se convierta en una porquería Ahí sí subiré videos, me quejaré y los invitaré a todos ustedes A que hagamos una huelga o alguna mamada por el estilo Pero por el momento no, ya que el juego me sigue pareciendo bueno Sin embargo el día de hoy o más bien el día de ayer en la nochecita Todas esas dudas se solucionaron Todos esos temas polémicos que surgieron el fin de semana se solucionaron Así que el día de hoy vamos a tocarlos para que sus corazones estén más relajados Pero antes de comenzar decirles que en este momento estoy en directo en Trovitolandia Jugando con todos ustedes Y aparte el día de hoy habrá un sorteo de Code Points para el chat Así que si quieres ir a participar por un sorteo No olvides registrarte en Trovo Ya sabes que es totalmente gratis y no te toma ni dos minutos Y recuerda que los enlaces a mi canal siempre se los dejo en el comentario fijado Importantísimo tener una cuenta de Trovo Si no, no participan Pero bueno, ahora sí, dejando el spam, vamos a comenzar Primero que nada, amiguitos míos Había salido una polémica sobre el mapa de Oasis Uno de los nuevos mapas que seguramente lleguen en la temporada 2 O a más tardar en la temporada 3 Un mapita muy grande pero al mismo tiempo muy bonito Con bastantes diseños atractivos Bastantes pequeños detalles Y precisamente en esos pequeños detalles Es donde las personas encontraron unas líneas Unas letras, unos símbolos Que hacían referencia a cierta cultura en específico Y por lo tanto ese grupo de personas Se sintió pues sensible, ofendidos Por ver que esas líneas estaban en un mapa de CodeMovil Y pues ya estaban fundando al CodeMov, o sea pobrecito Ya lo estaban cancelando y todo Así que bueno, los desarrolladores inmediatamente quitaron el mapa de la beta Porque recuerden que el mapa de Oasis está en la beta Lo quitaron y para el día de hoy lo volvieron a agregar Y ahora ya no se encuentran esas líneas Así que problema solucionado Lo quitaron para que no haya ofendides Y bueno, la segunda cosa que de hecho también ocurrió en la beta Es que muchos estaban inconformes por dos cositas La primera, el nerfeo al Dropshot Ya que ahora el Dropshot en la beta Y seguramente en la temporada 2 o en la temporada 3 Cuando ese perk llegue Va a ser diferente Ya que cuando tú te pongas de pasito de iguana O sea pecho a tierra Tu personaje si estás apuntando Va a dejar de apuntar Y solamente te va a permitir disparar de cadera Y la segunda cosa que estaba molestando A muchísimos jugadores en la beta Es que ahora cuando tú te deslizabas Y después apuntabas Para empezar se movía bien feo la cámara O sea parecías un pinche viejito Con mal del Parkinson o algo así Porque si se veía muy muy movida la cámara Y también la animación al apuntar Después de deslizarse Era muy lenta Por lo tanto ya no convenía deslizarse Ya que en lo que hacías todas esas piruetas en el aire Pues ya te hubiesen matado Esto molestó a bastantes jugadores Porque decían como dice el perro Guarumo Son mamadas Son mamadas Son mamadas Y aquí creo que tienen toda la razón Porque pues eso si cambiaría bastante La forma en la cual se juega COD Mobile O sea al menos desde mi punto de vista Creo que todos nos barremos Siempre O sea no hay momento en el cual en una partida Tú no te barras A menos que seas un pinche camper de porquería Si eres un camper pues obviamente no te vas a barrer Maldito pocos huevos Pero una persona común y corriente Que quiere darse de guamazos Contra otros sujetos Pues siempre recurrimos A esta barrida Y bueno El día de ayer ya por fin Los del COD se pronunciaron Respecto a esto Y dijeron Que esto era un error Un bug que había pasado En la beta Del cual ellos No estaban Enterados Y que claro está Que dentro de la propia beta Van a sacar un parche Para poder corregir Este error Y que ya las personas Puedan barrerse Y apuntar Como siempre Lo han estado haciendo Ahora bien Yo como soy muy desconfiado Pues no sé También pienso Que estos weyes En realidad Si querían meter Esa nueva forma De deslizarse Y apuntar Sin embargo Como recibieron tanto hate Pues ahorita dijeron Que fue un error Y que no sé qué Pero pues eso Nunca lo sabremos Ya han dicho Que lo van a corregir Según ellos Fue un error Quien sabe cual haya sido La realidad Si un error O algo intencional Pero el chiste Es que gracias A las personas Que se quejaron También lo van a corregir Dentro de la propia beta Y aquí en la global Nunca nos vamos a enterar Que eso había ocurrido Ahora bien Respecto al tema Del dropshot Ahí si no dijeron Nada Absolutamente nada Por lo tanto Pues seguramente Eso si lo estén Planeando agregar Algunos weyes De los que filtran cosas Han dicho Que seguro No lo van a agregar En la temporada 2 Ya que apenas Están recibiendo Retroalimentación De ese perk Y si las personas Se quejan mucho Yo creo que No lo agregarían Personalmente No siento nada Respecto a eso Ya que yo Nunca suelo usar El pasito de iguana En el multijugador En el multijugador Y digo ya de plano No juego multijugador Así que me vale Riata Pero bueno Ya nada más Para pasar a otros temas Y finalizar este video También se encontraron Unos suministros En la versión Chinita En los cuales Entre varios premios Podemos encontrar Estos guantecitos De box Son unos guantes De box Que obviamente Las personas Van a poder Utilizar Como arma Cuerpo a cuerpo La verdad es que Se ven muy chistosos Me recuerdan A los guantes De Thanos No se si soy el único Al cual se le vienen A la mente Y ya hace bastantes meses Se había filtrado Que iban a agregar Nuevas armas Entre comillas Cuerpo a cuerpo Y una de ellas Iban a ser Pues tus puños ¿No? Pelearse así A puño limpio Y seguramente La forma en la que llegue También en la global Sea así De esta forma Con unos guantes Y ya después Lo pongan En algún evento Para todo el público Pero pues obviamente Sin los guantes Solamente con tus puñitos Pero bueno amiguitos míos Básicamente Eso es todo Déjenme acá abajo En los comentarios Ustedes ya habían Desinstalado code Por el tema Del apuntar Y el deslizarse O si ni siquiera Estaban enterados Recuerden que en este momento Estoy en directo En trovo Con un sorteo Para las personas Del chat Así que es importante Que se hagan Una cuenta Si es que aún no la tienen Para que así puedan participar Y me estén Apoyando Sin más que adir No se olviden de ahorrar De 10 pesitos A la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y en fin Yo me paso a retirar Como frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós